¿Cómo se presenta la información? Las computadoras parecen ser capaces de muchas cosas. Encontrar información que buscas, comunicarte con otras personas, entretenerte, hacer cálculos y trámites. Pero todas estas acciones se sintetizan en el procesamiento de datos. Procesar los datos a través de un software es la función principal de una computadora. Los software están diseñados y creados para que los usuarios interactúen con la computadora y puedan resolver problemas. Esta conexión usuario-computadora se realiza a través de la interfaz. Mientras más amigable sea esta interfaz, mejor se aprovechan los recursos. Para que la interacción entre el usuario y el software suceda, los datos recibidos son procesados por el microprocesador. El microprocesador utiliza la memoria para guardar esos datos de manera temporal u otros dispositivos de almacenamiento para conservarlos de manera permanente. Esta forma de procesar datos requiere que se trabaje con información digital. Es decir, información procesada mediante un sistema de numeración. Un conjunto de símbolos y reglas que permiten representar números o cantidades. La información digital está compuesta por señales digitales que solo pueden tener dos estados, ceros y unos. Estos ceros y unos son en realidad pequeñísimas porciones de electricidad que se cargan o descargan dentro de la computadora y viajan en forma de pulsos eléctricos. Estos estados de ceros y unos se conocen como sistema binario. Y el microprocesador de la computadora cuenta con transistores capaces de marcar estos estados. ¿Pero qué es exactamente el sistema binario? Es justamente el sistema de numeración que utilizan los circuitos digitales en el que todo se representa con dos cifras, ceros y unos y sus infinitas combinaciones. Los números binarios que conforman este sistema se representan con un bit. El término bit es una palabra derivada del inglés, binary digit, o dígito binario. Es el elemento más pequeño con el cual una computadora puede operar. Un bit, entonces, solo puede representar uno de los valores, ceros y unos. El resto son combinaciones de estos dos. Por ejemplo, si tenés dos bits, existen cuatro posibles combinaciones. Cero, cero, ambos apagados. Cero y uno, el cero apagado y el segundo encendido. Uno y cero, el primero encendido y el segundo apagado. O uno y uno, donde ambos están encendidos. Con estos cuatro estados podés representar cuatro números decimales. Cero y cero en binario es cero en decimal. Cero y uno en binario sería uno en decimal. Uno y cero en binario sería dos en decimal. Y uno y uno en binario sería tres en decimal. Si sumás más bits, podés representar cualquier número en decimal. Por ejemplo, uno, uno y cero en binario sería cuatro en decimal. Uno, cero, cero y cero en binario sería ocho en decimal. Y así sucesivamente hasta, por ejemplo, uno, cero, 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 que sería sesenta y cuatro en decimal. De esta manera, si quisiera representar el sesenta y cinco en binario sería uno, cero, 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 uno. En las primeras computadoras, la menor unidad de memoria posible era de ocho bits, por lo que se creó una unidad de información equivalente que se conoció como byte. Un byte era presentado así, uno, cero, uno, uno, cero, cero, uno, cero. En esta secuencia, cada cuadrado representa un bit. Entre ceros y unos, la cantidad de combinaciones posibles en un byte es de 256 estados diferentes. ¿Cómo procesa la información una computadora? Lo primero que debe hacer es convertir los datos en información. Estos datos son ingresados a través de un dispositivo, como por ejemplo un teclado, o leídos desde un archivo. La computadora procesa, a través del microprocesador, esa información por medio de un conjunto de instrucciones que ejecuta al recibir una orden. A su vez, las órdenes son dadas por los programadores usando distintos lenguajes de programación. Esto determina cómo guardar los datos ingresados y, finalmente, qué hacer con ellos. Por ejemplo, imprimir, escribir, escanear, calcular, dibujar, etc. Ahora, ya sabes cómo se representa y cómo se procesa la información dentro de tu computadora. ¡Gracias por ver el video!